...una fiesta, llame a Alejandra Bello. Fría el alma de la fiesta, llame a sus amigos, llame a Alejandra Bello. Llame, llame. Llame, llame. Llame, llame. Llame, llame. Llame, llame, llame. ¿Cómo es eso? Llame, llame. ¿Estás haciendo un descanto, Alejandra? No, no me conocés más, ¿no? ¿Estás cansado? ¿Qué te pasa? Vale, vale, que me gustan todos. ¡No, no, no! ¡Eh, no, no! ¡Que vienen a un salto! ¡Ah! 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 ¡No, no, no, no! ¡Por qué? ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Está mostrado ya, Adele! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Qué nomás! No te encontramos con ningún lado, ¿de dónde habéis? Un fútbol, ¿de dónde habéis? ¿De dónde habéis? Hay algunas galanías, de la... ...de la... ...una fiesta, ¿de dónde habéis? ¡Un saludo! ¡Uh! ¡Es bonito! ¡Es bonito!